Cuando se te quites enojito Cuando no me guardes más rencor Tú vendrás a mí porque me quieres Porque sabes que te mueres Y te falta mi calor Me dirás te juro tantas cosas Que jamás mi alma la soñó Cosas que parecen más hermosas Porque vienen de tu boca Que esta vez me perdonó Yo sé que tú vendrás a la cantina A buscarme porque no puedes vivir Y yo que vivo tan desesperado Sufro mucho y no te niego Que también voy a morir Voy a morir Cuando se te quites enojito Cuando no me guardes más rencor Tú vendrás a mí, te necesito A brindarme esos besitos Que tu boca me negó Yo sé que tú vendrás a la cantina A buscarme porque no puedes vivir Y yo que vivo tan desesperado Y yo que vivo tan desesperado Sufro mucho y no te niego Que también voy a morir Voy a morir Cuando se te quites enojito Cuando no me guardes más rencor Tú vendrás a mí, te necesito A brindarme esos besitos Que tu boca me negó Y seremos felices los dos Cuando no me guardas de surico Cuando no me guardas de su чув werden A buscarme todos lo que quiero ¡Vamos a ver открыr Que también vaya Hasta ahora Vamos a ver Chooselo Y Sé que Gracias.